¿Qué pasa con la media cohesión? Que el asesino, porque ellos hicieron un complot al otro sobrino mío, se ven en el video igualito. ¿De qué caso estamos hablando? Del caso de esto de Jacken. ¿Cómo se llamaba la persona? Jaron y Tavares. ¿Y a quién acusan de esto? Acusan a Meivi, el cojo, y los que están presos es a Piguán. ¿Hay profesor? Claro, y hasta incluso hay uno que es Coyo Cuaito. ¿Cómo se llama los que están profesor? Eh, ¿qué acción? ¿Braya? Andy. No, los que están presos, Brian. Y Meivi. Acusan a Meivi. Entonces tres meses de cohesión. ¡Tres meses de cohesión! ¡Tres meses de cohesión! ¿Cómo se llamaba tu sobrino? Jaron y Tavares. ¡Que es justicia, que es justicia, que es justicia! ¡Que es justicia, que es justicia! Hay matadores de mi hijo que se entregue, que por favor que se entregue. A que el que tenga que ver con esto, pague y que no que salga suelto, pero que se entregue el matador. Tú como padre, tú crees en la justicia. ¡Que creemos justicia!